continuamos continuamos vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Leo vamos con los amigos y amigas del signo de Leo para ti amiga y amigo de Leo el arcano de el ermitaño el haz de espadas la sota de bastos la carta del ermitaño dice que tú vas a comenzar unos estudios te estás preparando para comenzar una carrera tú te estás preparando para empezar un proyecto de tipo profesional el haz de espadas has tenido ciertas preocupaciones por asuntos de familia por asuntos emocionales quizás ansiedad depresión, estrés porque no has podido lograr las cosas que quieres te enfrentas a un mercado de trabajo de empleo donde muchas personas están optando por el mismo cargo por el mismo puesto que tú tienes hay personas tú estás buscando vas a buscar un empleo una estabilidad de tipo laboral pero resulta que hay personas que tienen una capacidad igual que la tuya quizás cobran menos que tú van a pedir o exigir menos que tú tú le estás dando demasiado pie demasiada confianza a una persona tú le estás dando mucho apoyo mucho respaldo a una persona y esta persona tarde o temprano no va a ser lo que tú pensabas no va a ser lo que tú creías tú quedaste en acuerdo de verte con una persona resulta que a esa persona se le presentaron unos problemas unas dificultades no pudo reunirse contigo lo que te prometió no te lo pudo cumplir porque no estaba en la capacidad en ese momento tú habías hablado con alguien habías conversado con alguien de un negocio de un proyecto de una negociación resulta que la persona tenía o tiene las mejores intenciones de trabajar contigo o de hacer un proyecto laboral contigo pero en este momento sus condiciones económicas sus condiciones en metálico son un poco difíciles no cuenta con los recursos por mucha situación que ha tenido con su vida personal, familiar digamos hasta de tipo profesional espada, bastos hay una persona que va a ligar mucho contigo hay una persona que va a ligar mucho contigo tú quieres mucho a una persona tú adoras demasiado a una persona y siempre ves a esa persona sonriente siempre ves a esa persona sonriente pero resulta que esta persona está pasando por algo muy difícil está pasando por algo muy complicado está pasando por algo donde su vida su vida está en un borde su vida está en un hilo en el filo del abismo y sin embargo no pierde la esperanza no pierde la fe no pierde el amor no pierde el apoyo propio para poder salir adelante espadas usted se va a hacer un tratamiento médico bastos vas a comenzar a estudiar a prepararte a crecer a tener una profesión estable el ermitaño hoy es un día donde tú vas a presentar un examen en la mañana desde muy temprano había un tráfico había un problema con el tráfico con los vehículos algo 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 estaba pasando en la calle pero siento que hoy antes de las 6 de la tarde vas a tener un encuentro con alguien algo de de no sé si será de negocios de dinero si será de amor si será de sentimientos si será de complacencia hablamos del ermitaño hablamos de una situación de familia bastos espadas una preocupación por papeles espadas tú tienes a alguien que te quiere que te estima que te valora que te adora no 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 o sea que te apoya en todas y cada una de las cosas que tú te propones que te apoya en cada una de las cosas que tú deseas en tu vida amiga y amigo del signo del Leo aquí tú tienes que buscar la forma de aprender cosas nuevas hay una persona lejana lejana está pasando por un momento muy difícil muy complicado muy entre la espada y la pared entonces esta persona no le han dado un resultado no le han dado un diagnóstico no le han dado alguna información pero por los vientos que soplan va a tener que ser intervenida o intervenido quirúrgicamente porque es un tratamiento no paliativo es un tratamiento de isofacto es un tratamiento para quitar algo que a futuro pudiese comprometerle la vida la tranquilidad la calma y sobre todo la paciencia de la persona oro dinero espadas tú vas a hacer unos cursos tú vas a tener una preparación una capacitación vas a tener una formación una capacitación una preparación vas a tener el apoyo de personas muy importantes para que para tu buen desenvolvimiento para tu buen desempeño alguien te va a invitar para que participes en un show en un show en una charla en una fiesta en un compartir en una celebración el caballo de bastos veo que aquí te va a hacer un tratamiento médico porque vas a tener que hacer unos ajustes unos ajustes en el cuerpo importante para ti para poder restablecer tu paz tu tranquilidad y tu calma te quieres sentir bien contigo mismo te quieres sentir bien contigo misma tú sientes que hay algo que te preocupa a veces cuando piensas en esta persona se te salen las lágrimas vas como a llorar de repente quizás es algo que no no lo sabes pero lo presientes o pueda que lo estés presintiendo en la parte de tu salud en la parte de tu salud en la parte de tu salud copas bastos oros mira lo primero que tú tienes que hacer sale copas es la parte de la sangre bastos es la carne y los huesos oros es la temperatura corporal la tensión lo que tú tienes que hacer es empezar a vigilar tu alimentación vigilar tu tensión vigilar tus pulsaciones cardíacas vigilar todo lo que tiene que ver con la parte cardíaca sobre todo copas bastos y oros esto dice que evita el consumo de sal de azúcar mucha grasa vinagre trata de comer cosas naturales cuando coma verduras lávalas lávalas bien por ejemplo el repollo el brócoli el brócoli como se llama el otro el brócoli el que es blanco coliflor gracias todo eso ponlo a hervir por unos 5 minutos lo metes lo dejas ahí unos minutos lo sacas primero para que le des consistencia al brócoli y al coliflor y después puedes quitar algún tipo de contaminante que esté dentro de las verduras igual que el repollo el repollo pon agua a hervir metes el repollo vengan unos minutos hirviendo el agua lo sacas lo cuelas y puedes comerlo es más va a ser mejor para ti vas a poder tener una buena alimentación en la parte económica oros copas espadas en la parte de oros espada y copas te estoy diciendo en la parte económica tú estás a veces votando tu suerte tú a veces tienes la suerte en tus manos la riqueza en tus manos la prosperidad en tus manos el éxito en tus manos pero a veces te descuidas te entretienes demasiado tú te entretienes demasiado y cuando tú te entretienes demasiado a veces no te das cuenta no te das cuenta realmente de las cosas que están pasando en tu vida entonces en la parte económica a veces te entretienes tan en cosas que no sirven y descuidas y descuidas lo necesario en tu vida y descuidas lo necesario en tu vida dice copas oros espadas en la parte económica sea cuidadoso con la parte económica en lo laboral riqueza viaje bastos en la parte de tu trabajo pero una persona inteligente a ti te va a ir bien económicamente pero tienes que trabajar la fuente del dinero usted recibe una herencia mira eso te ha escrito no sé por dónde te viene pero es una fortuna una riqueza económica o te ganas un premio o te ganas un dinero o te cancelan un dinero o empiezas mira tú no puedes ser uno más que los demás o sea tú no puedes ser uno más del grupo tú tienes que diferenciarte la rueda fortuna riqueza bienestar fortuna dinero en lo laboral montarás tu negocio harás tu empresa propia harás tu marca en el amor Leo ayuda espiritual la templanza aquí ten cuidado tú estás casado tú estás casado casada gracias a ti es que tu matrimonio también has sobrevivido has perdonado infidelidad has perdonado mentiras has perdonado tantas cosas en tu relación has descubierto tantos desliz que has perdonado tu relación y te digo aquí hay de repente estás casado casada y de repente aparece el hijo del misterio bueno un hijo tienes 10 años de casado con tu mujer o con tu marido y de repente aparece un niño de 7 años 8 años que es esto dice aquí cancelado y transmutado pero dice hay parejas que están bendecidas que se están protegiendo hay parejas que están fortalecidas pero oro estabilidad no bases tu matrimonio en la comodidad triste que estés cómoda pero infeliz maravilloso que seas feliz con poca comodidad solteros van a jugar con tus sentimientos cuídate te estás metiendo en agua profunda cuídate alguien después que logre lo que quiera se va de tu vida alguien después que logre lo que quiera se va de tu vida se va a tener que tener las consecuencias dice aquí alguien va a llegar a tu vida y después que logre lo que quiera se larga de tu vida cancelado y transmutado ojalá no sea así ojalá sea una persona seria divorciado y divorciada hay un reclamo legal hay un pago pendiente vas a conocer a alguien con quien vas a iniciar una relación y vas a tener la dicha de montar tu propio emprendimiento tu propio negocio tu propio proyecto de vida primer decanato de Leo desarrollarás tu parte espiritual vas a hacer un viaje vas a tener un asunto de salud que va a doler algo con respecto a un familiar que amas mucho que quieres mucho segundo decanato vas a tener un título vas a lograr un ascenso profesional un logro profesional vas a tener un crecimiento profesional vas a hacer tu emprendimiento harás tu marca te van a reconocer tercer decanato cuídese de cama de amor embarazo Dios me la bendiga me lo proteja Dios me los bendiga me lo proteja tengan mucho cuidado riqueza bendiciones para ustedes Dios los bendiga bendiciones riqueza económica prosperidad económica viajes esto habla de viaje esto habla de bendiciones viaje usted está destinado destinada en el futuro a tener una gran prosperidad créeme que sí que te lo digo yo te vas a acordar de mí cuando pasen los años tú vas a decir el señor que le decían el iluminado o que le dicen el iluminado me lo digo vamos a convirlo